Te voy a leer textual el correo que nos enviaron, dice En el marco del proceso de reestructuración del Estado iniciado por el Presidente de la Nación se anuncia la implementación del programa de retiro voluntario por 30 días para todo el personal de planta y contratado a plazo fijo de TELAM-SE en los términos del archivo que se adjunta al pie del presente, de la presente comunicación y ahí viene un archivo PDF para abrir donde detallan un poco de qué se trata el asunto y ahí cuentan, eso es cortito el PDF se ve que lo trataron de hacer lo más voluminoso posible porque lo hicieron de 6 páginas con letras súper grandes Claro, que parezca grande Sí, sí, para que parezca un documento importante, pero en una sola página entraba todo Bueno, dice la sociedad TELAM ofrece a todo el personal de planta permanente y contratado un plan de retiro voluntario Dice, ¿qué empleados pueden acceder al plan de retiro? Todos los trabajadores de planta permanente y contratados a plazo fijo cualquiera sea su edad y antigüedad en el empleo ¿En qué consiste el plan de retiro voluntario? En un convenio de desvinculación voluntario con una compensación económica de acuerdo a la edad y antigüedad del empleado en la agencia Nos van a, nos quieren compensar según la edad y según el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera Esas son resoluciones que pueden tomar ellos mismos, decisiones, cálculos estimados que no se basarían en ningún tipo de ley En cambio, si nos echan porque en todo caso para cerrar TELAM nos tienen que echar Claro Si nos echaran, si sucediera eso, sin causa, sin motivo porque esa sería la justificación nosotros estamos trabajando normalmente en todo el país este, a excepción de las personas que tienen licencia por enfermedad o porque tienen cuestiones de salud que están complicadas Este, si sucediera eso, obviamente que a la empresa le caería una una demanda laboral Mirá, por el momento esto se analizó ayer en una asamblea Sí Aquí en Buenos Aires y lo que se decidió fue rechazo, repudio total a esto a este planteo en lucha, en constantemente demandando tomando, no tomando, sino haciendo una una campa afuera de los edificios de TELAM en Buenos Aires para que, como es en defensa de los bienes de los edificios, no es cierto que son bienes públicos Música 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 Música